Deco Garment Ricky desde 1975 a su servicio. Los mejores precios en canapés, colchones, almohadas, viscolástricas, látex, muelles... Siempre directo de fábrica. Todo tipo de cheslón, butacas relax, muebles modernos, económicos, clásicos, rústicos... Todo tipo de cocinas y electrodomésticos. Pida los presupuestos sin compromiso. Recibirá una atención personalizada según sus ideas y su presupuesto. Liquidaciones directamente de fabricantes. Aprovechese. Deco Garment Ricky. Estamos en Chipiona frente a la gasolinera y en la carretera de Rota en el kilómetro cero.